Está sobrecalificado para este trabajo. Pero cualquier trabajo es importante para una compañía nueva. Hay mucha competencia en el rubro. Les gusta cómo nos manejamos, tal vez consigamos un contrato fijo. Vayamos a lo seguro. ¿Un quinceañero que desperdicia el dinero de papá en entradas a conciertos? Vamos, Dick. ¿Quinceañero sigue existiendo? Y ahora te ríes de mi edad con tu yogur descremado y tu cinturita. Disfrútalo. Hoy estás deprimido. ¿Tal vez algo sensible? ¿Qué quieres hacer? ¿Impactar con un equipo de seis hombres, dos, dos y dos en el chavo? Ahora falta un equipo de tres que cubra al cliente al entrar y salir. Bien, alias Vanity Crew. Nuestra estrella se ve fuerte, juega seguro. Una gallina. Una gallina de arriba abajo. ¿Estás bien? No, de lo mejor, Dick. Solo que no es SWAT. Paga mejor por hora. Eso es lo que digo siempre. Oh. Ya es la hora. Mejor me voy de aquí. ¿Día complicado? Sí. Buck. Hola. Hola, amigo. Es todo tuyo. ¿Qué ocurre? Nos convocaron para trabajar con la división pandillas. ¿Ah, sí? ¿Cuántos objetivos? Son cuatro líderes y cualquiera que esté con ellos. ¿En un solo lugar? Los acusará de conspiración y desarmará las pandillas desde arriba. Bueno, parece un movimiento arriesgado. No, vamos a dejar que se separen antes de atraparlos. Controlaremos el tiempo, lugar y jugadores. Todas las variables. Estén alertas y enciérrenlos. Me da gusto verte, amigo. Muy bien, entonces, ¿tú te encargas del evento? Sí, descuida, Dick. Me encargaré de tu segundo trabajo. Viejo, no te pierdes nada. Una operación de vigilancia es como ir al dentista. Luego vas tras el objetivo. Está bien, eso, eso es un bonus. No mentiré. Sí, mientras yo espío los monitores. Oye, ¿volviste al campo? Observarlo y estar en él no es la misma cosa. No me hables como si yo fuese una niñita. ¿Quieren que salga y vuelva a entrar? No, lo siento. No, entiendo, entiendo. Solo que... Tengo mi parte de niñita, pero... no luzco como tú. Sí. Ey. ¿Qué? Te extraño ahí afuera. Bueno, solo me falta una prueba. Y estaré listo para estar a bordo. Como todas las otras veces. ¿Sí? Voy a cuidarles la espalda, así que no... no me lo hagan difícil, ¿ok? Está bien. ¿Qué fue todo eso? Él solo tiene miedo de no aprobar. Bueno, SWAT está en su ADN. A menos que ya no lo esté. ¿Y luego qué? ¿La tercera generación de SWAT desaparece? ¿La última generación de Luca en usar la insignia? Aunque deba estar en un escritorio. Él es SWAT. ¿Tú lo sientes así? No. Ni yo. ¿Y cómo va todo con Molly? Bien. Yo... jamás te agradecí. Molly me dijo que... tú la alentaste cuando te preguntó sobre nosotros. No debía decírtelo. Bueno, tengo que decir que... me... sorprendió, dadas las circunstancias. No. No. Tú y yo tuvimos un momento. Estábamos muy ebrios. Fue mala idea. ¿Y qué? ¿Conseguirme una cita? ¿Fue qué? ¿Enmendarlo o algo así? Solo intenté... ayudar a que ustedes... fueran felices. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo estás? Se siente bien estar con la familia. Recordando como... reír. ¿Alguien nuevo en tu vida? No me preguntes eso. ¿Qué? Somos amigos. Alarma. Hora de irnos. No puedes ser más linda, nena. Te amo, DJ. A veces, creo. O todo el tiempo. ¿Sí? Llegas tarde, Ti. Van a esperarme. Bienvenidos al Hotel Eleal. David 20, equipo D. Acaba de llegar el último jugador. TJ con campera de los sepultureros. Estén alerta. David 24 en posición. Muy bien. Ahora a esperar. Dime qué era lo mejor de una vigilancia para VAC. Aperitivos. Hablaba como un padre. No, viejo. La paciencia. Hacia la anticipación. No puedo esperar. Bien, sepultureros, soldados, hermandad, one-niners. Se odian con palabras mayores. Si se reúnen, podrían fundar en Los Ángeles una capital criminal. Su próxima parada es un tanque cisterna. Estamos listos. Honda y D. Contienen la entrada. Nosotros la única salida de la calle. Están acabados, sin saberlo. ¿Apuestas a cuánto esperaremos? Yo creo que dos horas. Aunque se pongan de acuerdo, los atraparemos. No la devores ahora. Cuida a mi chica. Y realmente me pareció encantador. Teníamos servicio de cuantos. Muchas gracias. Esperamos. Vamos. Bien, vamos. ¿Cómo están? ¿Qué les sirvo? Dame un Romeo en The Rocks. Te amo, cariño. Yo también. Ahora que estamos todos, gracias por venir. Demuestra que priorizamos el negocio. Nuestras organizaciones mueven varios productos, pero tenemos el mismo objetivo, beneficio. También el mismo problema, transporte. Necesitamos un envío más seguro, más rápido por la frontera. Una ruta que sea nueva y se controle. Hablo de una cooperativa para transportar de manera segura todos los productos. Y eso es, sigue hablando así. Que sea oficial, conspiración, terrorismo, el paquete completo. Dirigida por ti los One-Niners, Cyrus. A Manuela Díaz le gusta hablar primero y claro. No es chica tímida. Y deja un tendal a su paso. Leí tu expediente. Me llevó dos días. ¿Mencioné cómo elevó el nivel de los soldados? Se extendió por todo el estado. Se ganó el respeto de todo el cártel en México. Y el respeto del diablo. Eso es mucho. Podrán participar. Matón con perspectiva. Hay que encerrar a Cyrus antes de que se vuelva líder de los One-Niners. ¿Construir un túnel que nunca termine? ¿Qué? Ahora eres ingeniero, Cyrus. Sammy B sigue siendo elegante. Las mejores fotos policiales. La hermandad sí se luce. El túnel ya existe, Sammy. Solo tenemos que abrirlo. ¿Qué es lo que dijo? Eso se oirá bien en la corte. Nunca llegó a la frontera. Yo lo caminé. No me llames mentiroso. ¿Qué tal demasiado optimista? Buena movida para alguien solo en ese cuarto. Ser guapo no te hace listo. ¿Cree que TJ es guapo? No necesito saberlo. Los sepultureros siempre bien arrogantes. Privilegio ario. ¿Y qué trae a la mesa? Además de diversidad. Venta de drogas. Pues, contrabando de oxy, hidrofentanil. Son unos chicos ocupados. Lo quieres, lo venden. Drogas, armas, chicas, chicos. Sí, hasta que salgan de ahí. Cuando se dispersen todos, el equipo de él los atrapará al mismo tiempo. Divide y conquistarás. No queremos un tiroteo. Amo esa idea, amigo.